Alzheimer Oye loco, tú tienes Alzheimer Enfrente de este freestyler no eres nadie Hay de ti que no van a poder pararme La primera ya has perdido, hasta luego compadre Madre, que vengo pa'ca pero siempre sangre Arde mi pecho pero sabes que te ladre Ladre, pero sabes pero que se arde Cuando aprendo para acá pero siempre voy en marde Siempre en marde, siempre en el mismo parque Desde en que empezamos hace mucho, tú lo sabes Dos años atrás cuando no había nadie Cuando venían los munipas y no nos cogían nada, ¿sabes? No nos cogían nada, sabes que vengo pa'ca Pero sabes que me la sé, tú la ves Como la botella, la pillamos Pero sabes que ahora siempre la apartamos Siempre la apartamos, ya vamos hermano Tranquilo que después de esto a por la botella vamos También a por alcohol y unos cuantos gramos Yo ya no fumo, ahora estoy más concentrado A entrada, vengo pa'ca pero sabe el pringado Viene pa'ca y encima no me gusta, está grabando Da igual, pero sabes aquí ya tirando Ven pa'ca que estoy a punto de sacarme el rabo Sácatelo y resfriate O mejor coge el cable y ahorcate Lávate los dientes, usa más, colgate Ya lo sabes hermano, necesitas un alcatel Buena, buena Y ahora alterarte en el rap Pero sabes que ahora estoy por darte Pero loco, sabes que esto es puro arte Es puro arte, dame todo lo que tengas Que si no lo próximo va a ser una buena ofensa Al prójimo le dejo indefensa Si te trato de chica, porque eso es lo que aparenta Yo no aparenta, pero yo siempre voy a las rentas Vengo pa'ca pero en el parque se saben siempre las ofertas Espérate, vengo pa'ca pero siempre con lo que tú cuentas ¡Tiempo! ¡Hola bro! ¡Ruido gente! ¡Ruido chavales! ¡Jurado 3, 2, 1!